Hay tanto amor que te hace daño, son pocas respuestas, son tantas preguntas, se agotan los años Querer con engaños, siempre nos gustó Estás tan cerca igual te extraño, mi maldita suerte me dejó tenerte Para darme cuenta que antes de empezar ya todo se acabó Y ese juego idiota de querernos a escondidas, laberictos, sin salida Vale la pena si te vuelvo a ver Y me equivocaré, una y mil veces me equivocaré Porque si amarte a ti es una mentira con el alma, mentiré Y no me alejaré, llegaste tarde pero te encontré Y seguir escondiendo las heridas para así volverte a ver Si aunque no es duela hasta la piel, si estoy con ella y tú con él Una y mil veces me equivocaré Si cada beso de su boca te sabe a la mía No sentiste amor pero se parecía Cada mariposa pregunta por mí Perdida en un jardín de rosas, no quiere las flores que él te prometía Tú quieres amor, siempre si eres tu verdadero amor Y ese juego idiota de querernos a escondidas, laberictos, sin salida Vale la pena si te vuelvo a ver Vale la pena yo lo vuelvo a hacer Vale la pena volver a caer Y me equivocaré, una y mil veces me equivocaré Porque si amarte a ti es una mentira con el alma, mentiré Y no me alejaré, llegaste tarde pero te encontré Y seguir escondiendo las heridas para así volverte a ver Si aunque no suela hasta la piel, si estoy con ella y tú con él